Voy para allá. Mira, Translucent tal vez ande por ahí espiando en la clínica de un ginecólogo o algo. Dos días, por favor. No entiendo por qué a nadie le preocupa esto. Porque si la gente sabe que uno de los Seven desapareció, habrá pánico. Además, ni siquiera soportas a Translucent. ¡Acábalo, Soplamer! ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro! Pero si algo le pasó, entonces es un ataque directo contra los Seven. Y eso es un ataque directo contra mí. Lograste ser el centro de esto en menos de 20 segundos. Oye, yo no bajé punto y medio de popularidad. Creo que lo que quisiste decir fue... Oye, gracias, Comlander, por aparecer de la nada y ayudarme un poco con la prensa. Comlander, Maib. Capitán, ustedes son los verdaderos héroes. Nos alegra ayudar, ¿cierto? Así es. ¿Y el tirador? En el piso 31. Muy bien, esperen. ¿Los ascensores? Solo digo que un miembro desaparecido es más importante que la insípida carrera de A-Train. El señor Edgar nos quiere a ambos en la carrera para hablar de los nuevos temas. Ya lo sabes. Vi internamente a Edgar. Está así de cerca de un infarto. Su sangre parece aceite para autos. Y Stilwell, con su bebé llorón, es ridículo. Son simples humanos. Pero chasquean los dedos y saltamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque firman nuestros cheques. ¿Podrías llegar a la parte en la que igual irás a la carrera? Y por eso te quiero. Eres la única que me dice la verdad. ¡Se acabó! Ya todo terminó. Eso es. Sí. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Era mi arresto. Sí, aún lo es. Sí, pues. No puedo llevarlo al Today Show así. Ah, no. Tienes razón. Me emocioné. Lo siento. Me imagino que sí. Ya sabes cómo es. Él nos disparó primero. Eso es. ¡Puuh! Las cosas que te dejo hacerme. Sí. Y eso que ya no estamos saliendo. Carajo.